Me tiene a tolondrar con tu cariño medio embrujada de carameloso niño, tu beso pura pasión pa' qué vamos a hablar de la belleza de tu corazón eres tonta en el camino río grande pa' mi ser tu boca, tu boca, tu boca me sabe a menta caderas de volvérselo calar donde me entretengo y pierdo la noción del tiempo mientras yo te beso con luna atrávete y ya y ya y ya y ya y ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!